En comunicación, estoy en comunicación con Andrés Lablunda, legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unión por la Ciudad. Andrés, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Bueno, un placer hablar con vos. Andrés, bueno, hoy fue el jefe de gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Néstor Grindetti, a informar sobre su plan de gobierno. Bueno, nada, ¿qué deberíamos saber? ¿Qué nos querés marcar? Bueno, mira, nosotros desde Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires, nuestro bloque, las preocupaciones y las preguntas que le hizo al jefe de gabinete es en relación a qué respuestas tiene la ciudad para con la crisis económica, social, que estamos viviendo producto de las políticas del Gobierno Nacional, cómo esas políticas impactan en la ciudad y qué tipo de respuesta tiene ante eso, porque vemos mucha indiferencia por parte de la ciudad en relación a lo que esas políticas están ocasionando. Entonces, bueno, nuestras preguntas giraron en relación a ese punto. Nosotros vemos como alarmante el crecimiento de la indigencia y pobreza también en nuestra ciudad. Vemos como distintas políticas están impactando de lleno en la clase media, producto del decreto 7023 de Javier Milei y la desregulación, que hubo un montón de servicios que impactan en la ciudad. Entonces, bueno, las preguntas giraron en relación a eso. Y después también en relación a saber el programa de gobierno que tiene la ciudad, que presenta bastantes inconsistencias. De pronto recibimos nosotros en marzo al jefe de gobierno y le anunció una serie de iniciativas o medidas que iba a tomar en relación, por ejemplo, a la obra pública. Y ahora vemos que eso va modificándose, va tomando nuevo endeudamiento en la ciudad. Hacer, por ejemplo, un día antes a la visita del jefe de gabinete, recibimos a la autoridad de AUSA y nos informaron, hemos ido a un nuevo endeudamiento por 75 millones de dólares para hacer un paseo lineal en la autopista de Lepiane, que es muy necesario. Pero bueno, eso no estaba en el plan de obra original y aparentemente se están dejando de construir algunos pasos bajo nivel que habían sido anunciados previamente por el jefe de gobierno. Y ahora eso no está sucediendo. También expresamos la preocupación en relación a las personas de situación de calle. Recordemos que hace días morieron tres personas por la ola de frío y queríamos saber ahí en profundidad cómo son los dispositivos de gobierno de la ciudad y cómo está funcionando eso, porque en los resultados eso no se ve. Entonces, bueno, ahí pusimos una serie de preocupaciones. Yo particularmente llegué a una pregunta que me preocupa, que es en relación al sistema económico y al Congreso exterior de la ciudad, pero que puede tener muchas implicancias, que es la constitución de una posible zona franca en la ciudad. Quizás esto pasó muy desapercibido. Esto lo presentó primero el jefe de gobierno al momento de la apertura de sesiones. Después lo vimos cuando tuvo una reunión en Anchan, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, donde también volvió a insistir sobre el tema. El ministro de Desarrollo Económico, García Moritán, también insiste sobre el tema, pero acá no tenemos información. Y estamos hablando del perfil exportador que tiene nuestra ciudad y cómo eso va a impactar en el empleo, porque la ciudad sigue insistiendo en un modelo de exportación de servicios tecnológicos que está muy bien que se desarrolle, pero nosotros insistimos que debemos hacer eje en los sistemas productivos en la ciudad y que aporten valor agregado industrial, porque eso sabemos que impacta de distinta manera en la generación de empleo y en la recaudación misma. Entonces, bueno, ahí no hubo una respuesta concreta. Es un proyecto que tiene que ser girado indefectiblemente a la legislatura para adherir a la ley que regula la normativa en relación a la Constitución de Zona Franca. Recordemos, una zona franca exime de controles y impuestos nacionales y a doneros a las inversiones que se localicen. Y ahí también hay que hacer una llamada atención, porque esto quizás se enlaza con el régimen de incentivo a las grandes inversiones que se acaba de aprobar en diputados, con lo cual, bueno, hay que estar alerta porque eso puede implicar algún tipo de desembarco de inversiones que no ayudan al desarrollo productivo de la ciudad y abonen una matriz extractivista en un punto también y pueden ser muy nocivos. Bien, Andrés, también hubo un fuerte reclamo sobre los fondos de coparticipación de la ciudad que debe girarle el gobierno nacional. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es la posición del bloque? No, no, ahí nosotros entendemos que el fallo debe cumplirse. Esa es una discusión que se dio durante el gobierno de Alberto. Hoy la ciudad está dejando de percibir 80.000 millones por mes, son 800.000 millones de pesos que se adeudan y obviamente eso va a fortalecer el presupuesto local. Bien, te hago la última, Andrés, agradeciéndote tu tiempo. ¿Cómo se está reconfigurando, qué me podés contar del peronismo en la ciudad? Bueno, ayer de hecho tuvimos un... Bueno, conmemoramos los 50 años del fallecimiento del general, del subpaso a la inmortalidad, y estuvimos justamente en una de las comunas más emblemáticas del peronismo, como es la Comuna 9, en Mataderos, donde hay un monumento al general hecho justamente desde los mismos vecinos y desde la propia militancia, y ahí se pudo ver la unidad que permanece permanente desde el cierre de Vista del año pasado. En la ciudad hubo unidad en relación a todos los espacios del peronismo, que se sintetizó en la figura de Leandro Santoro, y esa unidad sigue, esa unidad prevalece acá también en el bloque de legisladores, de Unión por la Patria, somos 18 legisladores, hoy nuestro jefe de bloque es Juan Modarelli, y por un año, y el próximo año será Fabián Eira, y eso también expresa unidad en lo legislativo y en lo territorial también, que se viene en el acto de ayer, con la presencia del presidente del PJ, Mariano Recalde, y el titular del Congreso del Partido, Juan Manuel Olmos. Así que nosotros entendemos que la unidad es importantísima para transitar un momento difícil de coyuntura, no solamente local, sino fundamentalmente nacional, donde entendemos que justamente la patria está en peligro, que entendemos que la patria no se vende, y de la mejor manera que podemos afrontar un proceso de estas características tan particular y único en la historia, por lo menos de la democracia reciente, es en unidad, no solamente en los espacios legislativos, sino en el territorio. Andrés, te agradezco muchísimo la comunicación, como siempre. Bueno, un saludo, Sergio. Andrés Lablunda, legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Unión por la Patria, aquí en Rosca y Casta.